Me acostumbré a tus besos, a tu piel, color de miel A la espiga, a tu cuerpo, a tu risa y a tu ser Mi voz se quiebra cuando te llamo y mi voz se vuelve hiedra Y me abraza entre tus ramas, ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, yo quiero vivir Saber por qué te vas, amor Te vas, amor Pero te quedas, por qué formas, parte de mí En mi alma, en mi casa, hay un sitio para ti Mi voz se quiebra cuando te llamo Y mi voz se vuelve hiedra, que me arrastra entre tus ramas Ella esconde mi tristeza Algo de mí, algo de mí, algo de mí se va muriendo Quiero vivir, yo quiero vivir Saber por qué te vas, amor Oh, 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 oh Algo de mí, algo de mí Algo de mí se va muriendo Quiero vivir, yo quiero vivir Saber por qué debas amor Saber por qué debas amor